Seguimos presentando más contenidos de la terraza. Este centro, justamente, conceptual de Calidoscopio, el día de hoy, promoviendo el deporte. La hinchada de la terraza es terrible. Los chicos están con una emoción, obviamente, particular, porque son todos jugadores de fútbol, con una emoción por el arranque mundial el día de mañana. Nosotros, desde acá, vamos a presentar más testimonios que hacen a la lógica y funcionamiento de esta escuelita de fútbol y lo singular de este espacio. La terraza protagonista acá en Calidoscopio, desde La Roca, bello y lugar de la provincia de Misiones. Mira. Yo me llamo Rubén, me dicen Fagi Díaz. Soy abuelo de Juan Ignacio Fernández, que está acá en la escuela de fútbol de la terraza. Él se inició en el año 2021, con dos años y medio. Y, bueno, quería recalcar que en este año y medio que está en esta escuelita de fútbol, conducido por el señor Cepi Núñez Silveira, ha evolucionado bastante. Creo que todos los niños que lo acompañan también. El trabajo que hacen es muy bueno. La comodidad del lugar, la atención que tienen estos niños de los profesores son excelentes. Por lo tanto, yo no solamente estoy conforme con el trabajo que están haciendo y, además, invitarle a los padres que tienen niños de esta edad a traerlo acá porque la verdad que es un lugar de mucha armonía y, principalmente, aprenden a jugar uno de los deportes más lindos, que es el fútbol. Yo, como exfutbolista, como árbitro, les sugiero que se acerquen acá, en este lugar, porque los chicos se divierten mucho, además de aprender la parte física y la parte futbolística. Además de la parte social, en la cual se hacen amiguitos y todo, yo quería rescatar también el trabajo que hace el profe porque, en el caso particular mío de mi nieto, arrancó sin conocer nada la parte física, la parte técnica del fútbol y la parte tráctica, obviamente que no, pero ha mejorado mucho la parte física, más que nada, de ser un chico sin movilidad, casi, movilidad, digo, sin saber correr una cancha, hoy, al año y medio, ya sabe ubicarse, está más flexible el físico y así también lo veo a los otros chicos que están más rápidos, saben correr, saben ubicarse y eso apenas en un año y medio a chicos de 3, 4 años. Me parece que es un trabajo impresionante de los profes, así que yo, pues, personalmente estoy muy conforme con eso. Lo mejor de este deporte es que logren amigos y me parece que ese es el objetivo que yo quiero lograr con mi nieto, que porque, ojalá el día de mañana si puede llegar a primera, perfecto, pero si no, que mantenga la amistad que se está realizando ahora en estos momentos y que sea para toda la vida y que practique este deporte con los amigos que es uno de los mejores deportes que tenemos.